¡Hola niños! ¿Cómo están? ¿Con qué los esperé hoy día? ¿Qué música es esta? ¡Ah! ¡Una cueca! ¡Muy bien! ¡Así es! ¡Una cueca! ¡Nuestro baile nacional! Y miren cómo estoy vestida. ¿Qué es esto? Nuestro traje típico. Uno de nuestros trajes típicos, ¿cierto? De chinita. Así es. ¿Y por qué creen que los espero así hoy día? ¿Por qué llegó septiembre? ¿Y qué pasa en septiembre? Es el cumpleaños de Chile. ¿Por qué? ¿Qué celebramos? Nuestro aniversario. ¡Estamos de aniversario! ¿Y por qué? Por nuestra independencia. Celebramos nuestra independencia. Así es. Vamos a ver algunas otras cosas importantes y símbolos patrios de Chile. ¿Les parece? Vamos a ver entonces algunos símbolos patrios de este cumpleaños de Chile, de que celebramos nuestra independencia. Ahí tenemos. Hasta con torta y todo vamos a celebrar a Chile este año, ¿cierto? Cuidándonos, sí, en casita. Este año un poco diferente. Tenemos nuestra bandera. Nuestra bandera de Chile. Ahí flameando. Banderita, blanco, azul y rojo. Tus colores son. Yo los tengo puestos en mi corazón. Banderita mía, yo te doy mi amor. Para defenderte muy valiente soy. Este poema, niños, lo escribió un poeta chileno que se llama Óscar Jara Azúcar. Y le escribe este poema a la bandera de Chile. Veamos otro símbolo patrio. El escudo nacional. Dice el escudo. Y ese poema lo escribió Miguel Moreno Monroy, otro poeta chileno, que le escribe un poema al escudo nacional. Y ahí está el escudo con el huemul y el cóndor. Los dos animales en peligro de extinción. Esos son símbolos patrios, niños. ¿Qué será el azul que dice lo más fuerte del azul? El cielo, ¿cierto? El cóndor en el cielo. Así es. Otro símbolo patrio es nuestro himno nacional. Nuestra canción nacional. Que ya vamos a practicar y que seguro la van a escuchar muchas veces. Ahora, cerca del 18 de septiembre, la próxima semana. Algunas otras cosas típicas de Chile vamos a ver ahora. Como nuestra flor. El copihue. Así es. El que pintamos con nuestros deditos en la clase de arte la semana pasada. Que quedaron preciosos, ¿cierto? Es nuestra flor nacional que crece en los bosques del sur de Chile. Muy linda. ¿Qué más tenemos por aquí? La cueca. La canción nacional. Nacional. El baile nacional y la canción nacional es canción típica para bailar la cueca. Del baile nacional. Con que las esperé, con que los esperé hoy día, ¿cierto? Era una cueca que se llama la consentida. Y ese es nuestro baile nacional. ¿Qué más tenemos por aquí? Además de nuestro baile y nuestra flor, tenemos juegos. ¿Cómo qué juegos se les ocurren a ustedes? ¿Conocen algún juego típico chileno? A ver, ¿cuál se te ocurre? Sí, el trompo. Muy bien. ¿Cuál más se te ocurre? ¿Conocen alguno más? La rayuela, bien. El palo encebado, súper. ¿Cuál más? El emboque, sí, también. Esos son juegos típicos chilenos. Hay varios más, podrías investigar cuáles más. Además de juegos, además de baile, además de flor, tenemos comidas típicas también en Chile. ¿Cuál se te ocurre? La empanada, sí, súper típica y rica, ¿cierto? Y ahora hay de muchos sabores dentro. Ya no es solamente la empanada de pino, que era como la clásica. ¿Qué otra comida típica? Sopa y pillas, anticuchos, cazuela, bien. Hay una típica del sur de Chile, la zona de Chiloé. El curanto, muy bien. ¿Conoces varias comidas? Los porotos, granados también, pastel de choclo. Hay muchas comidas típicas de Chile. Esta semana, niños, como actividades, vamos a trabajar en nuestro libro, donde hay algunos temas de esto de la bandera, del escudo, de nuestro baile, la cueca. La página 194 a la 197. Después, en tu cuaderno, vas a hacer una composición, un dibujo donde, y agregues, donde pongas elementos típicos de Chile. Pueden ser algunos símbolos patrios, o algunos juegos típicos, o comida típica, nuestro baile, lo que tú quieras poner, ¿ya? La bandera, el escudo. Lo que tú quieras, pero es un dibujo. Puede ser como una fonda, que es el lugar, las ramadas, el lugar donde se juntan los amigos, la familia, a bailar, a comer, y a celebrar el cumpleaños de Chile. Puede ser una fonda, entonces, donde agregues estos símbolos y estas cosas típicas de Chile, ¿ya? Además de eso, el que quiere y el que puede, los invito a investigar el origen de alguna comida típica. Por ejemplo, quién creó la empanada, o cuándo, dónde se inventó, o la cocinaron por primera vez, la hicieron por primera vez, o el curanto, dónde se come, de dónde es su origen, cómo se empezó a usar ese tipo de comida. ¿Ya? La comida que ustedes quieran. Y la vamos a conversar en la clase de la próxima semana. ¿Ya? Ahora les mando un beso grande, cuídense mucho y a celebrar fiestas patrias en familia y a pasarlo bien, a bailar una poquita. ¡Chao!